¡La salsa de hoy! Gracias, gracias. Un showman. Canta, arregla, compone, baila. Bueno, ¿qué nos hace Manolito en un escenario? Y verdaderamente para orgullo nuestro es puertorriqueño. De la cepa de la salsa joven puertorriqueña. Eso es así. Bueno Manolo, tú sabes que aquí yo algunas veces me pongo a discutir temas complicados sobre hacia dónde va el género salsero con una preocupación genuina. Y no es para marcar o plantear unos escenarios apocalípticos, sino de crear conciencia en aquel que quiera escuchar, en aquel que quiera entender por qué el género está como está y cómo podemos mejorar el género. Porque a fin de cuentas, Puerto Rico por más de 50 años le ha dado sabor al mundo entero. Música de excelencia. Grandes maestros que le han dado ritmo y sabor al mundo entero. Pero ¿qué pasa? Que desde mi perspectiva, desde el 2000 para acá, como que no hemos visto como que un protagonismo de artistas jóvenes como tú, como NG2, Enclave, que sí, la gente los conoce a nivel local, pero a nivel internacional como que todavía les falta llegar a esas plataformas. Y básicamente yo quisiera hablar sobre la evolución del género de la salsa. ¿Hacia dónde tiene que dirigirse este género para poder lograr esa penetración a nivel internacional y que este género pues siga gozando de la popularidad que ha tenido por tantos años? Y tú sabes que recientemente hemos visto a la salsa nuevamente en el ojo público. ¿Por qué? Porque un reggaetonero que se llama Maluma, colombiano, pues le dio con grabar salsa. En su álbum 11.11, él viene y graba Te Quiero, que es una canción que produjera Sergio George. Y yo, que pues estoy meticuloso y viendo qué es lo que pasa en este género, pues tropiezo, con que un amigo mío y un orgullo de este país tuvo la oportunidad de no solamente tocar timbales, maraca y huiro, sino que redactarle los zoneos al gran Maluma. ¿Y saben quién es esa persona? Manolito Rodríguez. Sí. Bueno, Manolo, antes de entrar a la evolución, háblame de esa experiencia de trabajar con Maluma y Sergio George. Pues mira, anteriormente ya yo había trabajado con Sergio en Puerto Rico para una grabación que se hizo para un tema que Maluma había grabado, Felices los Cuatro, la versión de salsa con Marc Anthony. Eso se lo tengo que agradecer a Rolando Alejandro, ya que recibí una llamada perdida de él cuando me levanto a los rodillas. Me dice, comunícate conmigo porque hay una oportunidad para que grabe timbal con Sergio. Yo, mañana. Y yo, pues, contra, chévere. Me acuerdo que la sesión de ritmo era Richie Carrasco, Jimmy Morales, Rubén Rodríguez, que siempre anda con Sergio, Sergio George y yo. Y pues me habían dicho por encima cómo trabajaba Sergio, cómo el hombre arreglaba. Y hasta que no lo pude ver en persona hacerlo, de verdad que me quedé impactado. Él escuchaba el tema, se sentaba en el piano con un papel blanco, no de pentagrama, un papel en blanco, a escribir los acordes. Hacía la introducción, vamos a grabar la introducción, ok, aquí vamos, vamos a limpiar, ok, ahora vamos a grabar el cuerpo. Y así fuimos poco a poco construyendo el tema a base de Felices los Cuatro. Quedamos bien chéveres, la experiencia bonita, después tuvimos otra grabación con Sergio, con otra artista y después par de, creo que un año después, yo voy de camino para la escuela cuando recibo una llamada de Cachiro Thompson que Sergio lo había llamado para viajar a Miami para ir a hacer una grabación para Maluma. Nosotros pensábamos que íbamos a grabar el mismo truco que habíamos hecho en Puerto Rico. Nos vuelan a Miami, Cachiro y este servidor, nos encontramos con Rubén, cuando llegamos al estudio estaba el mismo Maluma. ¿Estaba allí Maluma? Él estaba, él llegó al estudio a ver cómo creábamos y es un muchacho que, aunque usted no lo crea, pues tiene conocimiento del género. ¿Es Cocolo? Sí, él es Cocolo, él es Cocolo. Colombia es una tierra muy, muy, muy querida en la salsa y él sí es fanático, era fanático de Frankie Ruiz, del Gran Combo, él mismo lo decía. Y pues nada, grabamos el tema, bien chévere. Yo grabo el timbal, grabo la percusión menor, grabo la campana, bongo. Se supone que nosotros regresábamos ese mismo día cuando, antes de yo irme, Cachiro me dice, mira, me gustaría que te quedaras para que le escribieras dos inspiraciones a Maluma. Yo, pero este, pues déjame sentarme. Primero que venir de él, que le escribiera las inspiraciones a una persona que en el género urbano es bien conocido y un artista de esa índole, pues se siente uno como un halago. Y nada, me senté, escuché los temas, le pregunté a Sergio por dónde quería irse, qué tú quieres plantar en los zoneos. Él me dijo, mira, busca cosas que sean comerciales, que la gente se pueda ir. Pues uno poco a poco, con no salirse de la esencia de lo que estaba haciendo él, pues escribimos los zoneos, se le grabó una, se grabó una parte y después él hizo una guía y después él hizo los temas con la guía mía. Y él quedó bastante querido y bastante complacido con lo que se hizo. Antes de que tú entres en Aguas Profundas, vamos a plantear a la gente que es lo que prácticamente ha sido un debate aquí en Puerto Rico. Y tú sabes que he tenido la oportunidad de hablar con el mayor portavoz de lo que representa La Mata, la obsesión de La Mata, que es el maestro Edi Palmieri, que en una intervención que vino aquí a Puerto Rico, en un masterclass que la Universidad Interamericana pues le dio el foro para que él hablara. Él sé que la gente que estaba allí escuchándolo se quedó boquiabierto porque él dice que la música que se produce hoy día no estaba en nada. Y si usted no me cree lo que yo le estoy diciendo, pues escúchelo usted mismo. Una tremenda pregunta porque lo que tenemos en radio comercial, particularmente en Nueva York, donde sea, es un desastre. Lo que están tocando es Latin Pop, tú sabes. No hay solo de bongol, no hay solo de conga, no hay solo de timbal, no hay solo de tumbadora, no hay solo de bajo, no hay solo de piano. Y eso es lo que crea la tensión y resistencia para excitar. Entonces después estoy contento porque hay ciertos que están saliendo de Puerto Rico, que están tocando en ese estilo. O sea que su recomendación para que el género vuelva a retomar su ruta solvente es que vuelvan a lo básico, a la esencia. Por eso es que este LP es tan importante, la luz mayor, es para los estudiantes. Para que vean cómo se tiene que tocar nuestra música. No que me gustó el número uno, el número tres, no. Cada composición tiene tensión y resistencia. Yo no dudo que te voy a excitar con mi orquesta, yo lo sé. Eso me he cogido muchos años. Yo digo que si sales a bailar con una de esas orquestas que tocan así, yo recomiendo que te lleves dos almohadas porque se van a quedar ustedes dos de la pareja durmiendo en el salón de baile. ¡La salsa de hoy! Ese es el maestro Edi Palmieri que prácticamente dice que la gente que va a bailar con agrupaciones nuevas tienen que tomar Vesto Bismol porque lo que le va a dar es sueño. Ya usted sabe, Edi Palmieri siempre ha sido controversial. Toda la vida, toda la vida hay cuentos de músicos que yo me voy más para atrás. Angie Machado decía que una actividad le dijo a un músico, si tú vas a tocar de esa manera, yo voy a coger una suga y me voy a ahorcar yo mismo. O sea, comentario así. Y lo decimos con respeto. Y es con respeto. Aquí se respeta las carreras y se respeta lo que han hecho. Hay que ser realistas. Y lo que dijo creó bastante polémica. Pero son una cara de la moneda. Son una cara de la moneda. Hay otra persona que tú mencionaste el nombre, que se llama Sergio George, que plantea que la evolución del género de la salsa tiene que ser no regresando a las raíces, sino atreviéndose a fusionar la salsa con los ritmos que están de moda. Y si usted no me cree que él dijo eso, pues míralo usted. Es no dejar morir nuestro producto artístico principal, que es el merengue. Cuando Sergio George quiere revitalizar algo, ¿qué hace el productor Sergio George? ¿Qué hace? Y lo pregunto con respecto al merengue. Sí. Si yo quisiera que Sergio George me ayudara a relanzar el merengue, ¿qué haría Sergio George? Comienza todo con el artista que le interese hacer una fusión, que tenga la mente abierta para hacer una fusión. Tiene que funcionar a base de fusión. No puede ser lo que pegó antes en el merengue o en bachato o en salsa. No, ya funcionó. Tiene que ser algo fusionado con otros géneros. Y tener esa mente abierta de hacerlo. Y yo creo que lo primero es eso. Entonces buscar al artista que le interese eso, entonces la canción apropiada para eso. Y hacer la fusión musical. Pero tiene que tener la mente abierta para hacerlo. No se puede estancar en lo que se hizo en el pasado y esperar que eso va a regresar. No va a regresar. Lo que pasó, pasó. En la música no hay regreso. No. La música no es cíclica. No es como la moda. La moda sí es cíclica. Puedes regresar en... ¿En eventos nuevos? Sí, con un vestido diferente. Pero que va a regresar exactamente igual como pasó hace 30 años atrás. No, 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 no. Puedes regresar un poco, un sonido parecido con otros artistas, otra temática. Pero exactamente regresar, muy difícil. Muy difícil. Yo no pienso así. Yo pienso en básicamente usar con lo que pasó en el pasado y fusionarlo con cosas de hoy. Porque la gente vive en el... Hoy, no viven en el pasado. La salsa de hoy. Ahí ustedes ven al productor Sergio George, que prácticamente dice que, totalmente lo opuesto a lo que plantea Eddie Palmieri, que hay que fusionar este género. Porque si uno regresa a las raíces, ya uno va a hacer algo que ya ocurrió, que ya la gente de ese tiempo se lo disfrutó. Y que para uno perdurar y tener el gusto de la gente joven, de la juventud, que es lo que a la gente le hace falta, uno tiene que estar con los ritmos del momento. Y ahí es donde usted, Manolo, tiene una incursionada. Ahí es que entra la polémica. ¿Cuál de las dos versiones? ¿Quién tiene la razón? Ay, Dios mío. ¿Eddie Palmieri o Sergio George? Mira, brother. Esto, de verdad, lo digo con todo respeto y no quiero crear ninguna polémica porque tengo público joven que me está empezando a seguir. También tengo mucho público de antaño que me sigue con lo que yo hago. Pero vamos a ser realistas. El género de la salsa, me voy a un ejemplo, de los años 60, 60 y pico. Cuando salió la era del Bugalú, Bugalú era un género y el Gran Combo de Puerto Rico no grabó un solo disco de Bugalú. Entiendo yo, si grabó más de uno, la hicieron. Un tabú, Bugalú de Gran Combo, las canciones en inglés que ellos hacían fusionando con la música latina, la salsa. Eso era una fusión de lo que estaba pasando en aquel momento. Si nos vamos al inicio de la agrupación más famosa de Cuba en cuestión de la salsa, la música cubana. Juan Formel y su bambán, sus raíces, las progresiones armónicas, dicho por él, era una semejanza al grupo Los Beatles, un grupo de rock famoso que estaba en aquella época. Y era por lesiones armónicas y era la misma cuestión. Cuando los big bands dejaron de existir, vinieron grupos pequeños porque originalmente cuando hubo el éxodo de estos artistas cubanos como Arsenio Rodríguez, como Machito, como Chanoposo, ellos hicieron grupos con los músicos jazzistas de aquella época, D.C. Gilebsi, ¿ves? Y grandes artistas del género que hacían cinco saxofones, cuatro trombones, cuatro trompetas, después vino la perfecta de Di Palmiere y que fueron dos trombones. Eso fue un cambio drástico para el género. Ray Barreto con tres trompetas, Johnny Pacheco emulando a la sonora matancera. O sea, en esa época hubo fusión. Cuando se pusieron a hacer temas mezclados con el rock, como hizo Fania, con guitarra eléctrica, con batería, eso fue lo que estaba pegado. Ahora, pues, si tú quieres que un género evolucione, que sea vigente, uno tiene que experimentar con las personas que no oyen el género, porque los salseros de la mata ya están en la edad de los 50, de los 60, y dentro de 20 años esas personas van a estar en 80 años, en 70 años, que no van a tener la misma vitalidad para salir a un baile. Nosotros estamos creciendo, yo tengo 32 años. Dentro de 20 años yo voy a tener 50 y pico, yo por lo menos quiero estar productivo y poder hacer música. Uno tiene que no rayar en lo chavacano, no irse a lo extremo. Uno tiene que tenderse a experimentar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el público nuevo está consumiendo un producto muy diferente. Y yo respeto y admiro grandemente a La Ponceña, que fue mi escuela, a Willy Rosario, al Gran Combo. Esos son clásicos, pero eso es lo que dice la palabra, clásicos. Y yo entiendo que si un joven que no me escucha la salsa, si yo le toco toda la noche el clásico va a decir eso, es música de abuelo. Porque yo he tenido el caso con mis estudiantes, mismos estudiantes de percusión, que no conocían lo que era un barreto, lo que era un patato, y poco a poco uno se los va a digerir. No es meterlo de cantazo. Y las raíces siempre van a ser las raíces, pero uno tiene que evolucionar. Todo en la vida evoluciona. Antes no existían en Facebook hacer live o hacer video. Ahora todo el mundo tiene una cámara, es un live. Y tiene su propio canal. Tiene su propio canal de YouTube, de Instagram. Todo esto va caminando. Y si tú quieres que un género tan querido por el mundo entero, que se llama la salsa, que sus orígenes fueron en el monte en Cuba. Porque si pueden buscar, hay un documental en Cuba que habla del son a la salsa. Y eso era música de campo muy diferente a lo que está pasando ahora. Y sí, y complicando un poco más esta discusión y estableciendo el otro lado de la moneda siempre. A fin de cuentas, dentro de lo que tú planteas, de los ejemplos de Bugalú, del mismo, las influencias del rock, dentro de lo que es la propuesta de los Bambam. En el caso de esas modas temporeras que fueron la pachanga, el bugalú, a fin de cuentas, siempre ha prevalecido lo que es lo tradicional, que es el guaguancol, la guarache. Claro, no, la salsa, el ritmo, se ha experimentado con progresiones armónicas. Pero la base sigue siendo la misma. Aquí nosotros no estamos pretendiendo cambiar el tumbado de la conga. Eso nunca se va a cambiar, ni el campaneo del timbal. Se pierde lo que es la esencia. Pero hay que experimentar con cosas que atraigan. Pues, un ejemplo, instrumentos electrónicos, teclados, chanteos, pues el estilo urbano. La batería. La batería en la música. O sea, letras que sean fáciles de aprender, que hablen de lo que está pasando en la dinámica. Porque me voy más lejos. Si yo le canto a un niño, a un muchacho que no me oye salsa, le canto chango también y va a decir, ¿qué rayo tú estás cantando? No, no entiende. No va a entender. Y yo creo que también, y esta ya es mi opinión, es que básicamente la salsa no tiene una crisis de artistas. No, no, no. Lo que tiene es una crisis de promoción y de difusión. De esos nuevos artistas que están ahí, están dispuestos a continuar el legado. Claro. Porque básicamente, hoy día, por lo menos aquí en Puerto Rico, vemos cada vez propuestas de musicales excelentes. Mucha, mucha grupa, muchos grupos. Libre Expresión, Onda Moderna, Pit Periñón, Wilito Otero, NG2 y Enclave, que ya llevan más de 15 años en este negocio y están hasta viajando fuera de Puerto Rico, trabajan más fuera del país que en la propia isla. En México, se están dando a conocer después de 15 años. Y están sacando música nueva. Y llevan tiempo haciendo música nueva. No es que están dependiendo de cosas del pasado. Y ahí es que también nosotros no podemos echarle toda la culpa a los artistas diciendo que no están produciendo música nueva porque la mayoría de ellos lo están haciendo. Lo que no han tenido es quizás un mecanismo de promoción que pueda hacer que la masa le llegue esa música de excelencia. Y ahí nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es más, yo me voy más lejos. Cuando hubo una famosa... Hubo un tiempo que aquí decían que los que estaban haciendo salsa no conocían las raíces. Ah, que no canta como Peter Conde. No canta como Stor Labo. Ah, no canta como fulano. Primero, no vamos a cantar como ellos porque ellos fueron una persona y nosotros somos otra. Para empezar por ahí. Y ellos estuvieron en una época donde en aquel momento había una buena distribución de música, había una difusión enorme y había gente que invertía en el género a ciegas. Un Jerry Masucci como entre otros. Cuando hay grupos que han grabado temas de esa índole, Pete Periñón con su agrupación, el mismo NG2, este servidor, y cuando hacemos eso, viene la crítica de que, Ah, pero... Este... Pero no me sono como fulano y me engano. Es que, compadre, nosotros vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos. Entonces... Para eso escuche los discos de ellos. Efectivamente, con mucho respeto. Sí. Con mucho respeto. Sí, lamentablemente... Y yo lo hago. Cuando uno quiere escuchar Héctor Lavo, yo escucho Héctor Lavo. Y cuando uno quiere escuchar a Manolo, lo escucha a Manolo. Claro, mira. O sea, uno tiene que ser consciente de lo que hay. Hay artistas nuevos, hay propuestas nuevas. En Puerto Rico hay un montón, en Colombia hay un montón, en Latinoamérica, Europa. Pero ya Frankie Ruiz falleció hace más de 25 años. Creo que 18, perdóname. Héctor Lavo sí va para casi 20 y pico de años fallecido. Tito Puente, Rey del Timbal. Peter Conde, ley de vida, fallecieron. Se le respeta el legado, se le admira. Pero no pretendan que nosotros vamos a hacer lo mismo que ellos hicieron, porque ellos cuando hicieron eso, no se parecían a Tito Rodríguez, no se parecían a Machito, no se parecían a Benny Moret, no se parecían a Miguelito Cuní, no se parecían a ningún artista que era mayor que ellos cuando ellos salieron. Porque cuando salió la propuesta de estos Lavo y Willy Colón, eran dos trombones, percusión, un cantante, y a veces los temas se cruzaban de clave. Vamos a ser realistas. A veces los trombones metían disonancia en armonía. Crearon un estilo. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer algo no para enriquecernos, ni que nos vayan a llamar los gloriosos. Nosotros estamos haciendo esto, primero porque nos gusta, segundo porque queremos que esto dure muchos años, muchos años. Y no queremos que el género se convierta en un género de ayer, que nos sentemos, que vengamos aquí a la plaza y, ay, qué lindo sonaba la sonora ponceña cuando tocaba fuego en el 23. Ay, qué lindo sonaba el gran combo cuando tocaba timbalero. Es un género que se queda en el olvido, habiendo que hay exponentes nuevos que tienen ganas de echar para adelante y queremos hacerlo para ustedes. nosotros estamos pidiendo eso. Ese es el respeto que pedimos. ¿Ves? Bueno, y a fin de cuentas, Manolo, contestando la pregunta de los 64 mil chavitos, como decía Luis Vigoro hace unos cuantos años atrás, ¿quién tiene la razón? Sergio o Edi Palmieri? Bueno, yo entiendo que si vamos a hablar de que esto tiene que ser para toda la vida, que queremos que el género siga vigente, pues Maestro Sergio George tiene la razón. Maestro Palmieri se le respeta mucho y se le admira por lo que dijo. Y vuelvo y les digo, esto es cada cabeza en un mundo, pero si tú quieres que el género perdure, pues tú tienes que evolucionar, tienes que atreverte. Con intentarlo tú no pierdes nada. Con zumbarte tú no pierdes nada. Si tú quieres quedarte, pues que nos convertamos en un género del pasado, pues nada, vamos a quedarnos como estamos. Y desapareció. Pero si usted quiere que su nieto, su bisnieto, su sobrino, su primo, cuando escuchen también lo que está pasando con la música urbana, digan, contra, me gusta lo que está haciendo fulano. Está haciendo fulano, porque te voy a decir otra cosa. Tengo estudiantes que cantan las canciones de onda moderna. Tengo estudiantes que cantan las canciones de los kendo. Y esas dos propuestas son medias urbanas. ¿Ok? Y eso yo lo veo cuando vamos en la gira. Eso es lo que escuchan los nenes cuando quieren escuchar Salsita. Y lo bailan, lo disfrutan. Y está bien hecho, porque no está mal hecho. Porque lo que están haciendo ellos está bien brutal, y está bien bailable, y está bueno. Uno tiene que reverse a hacer algo. Y no es porque, vuelvo y les digo, no vamos a imponer, ni mucho menos queremos desplazar a estos grandes artistas. Yo crecí y conozco la mata, pero uno tiene que evolucionar. Yo entiendo que hay que evolucionar, hay que echar esto para adelante, y pues que nos den un poquito, ¿sabes? Abran. Yo no quiero que se enfogonen conmigo, ni mucho menos se molesten, pero hay que decirlo. Yo entiendo que el género necesita una inyección de evolución. Y sean justo con el género. Claro. Porque a fin de cuentas, ellos están trabajando para el género. Oye, Manolo, ya que tú tuviste esa experiencia con Sergio, con varios artistas que están en el mercado urbano, y que sabemos dónde tú estás parado en términos de lo que es tu visión, de lo que debe ser el futuro de la música, vienes ya de tocar el tema Soy Salsero, que es una esquina tradicional. Sí, eso fue un tema especialmente para los salseros, para los que les gusta la campana, los solos de timbal. Y ahora, ahí se hizo ese tema. ¿Y ahora qué hay? ¿Qué viene por ahí? Pues mira, venimos con... ¿Viene Salsero Urbana? Bueno, puede ser, todavía no hemos contemplado el urbanismo todavía, porque tengo que sentarme el chanteo de esas cuestiones. Pero tenemos varios temas que están tirando para esa esquina. Hay un tema que yo me paso tocando, que se llama El que te provoca, El que te vuelve loca. que lo hizo tu corista. Lo hizo Héctor Poppy Cruz, que tiene su pique. Es un tema que el coro dice, yo soy el que te vuelve loca. Venimos con cosas nuevas. Venimos también buscando otro tipo de público, en el sentido, pues más enamoramiento, más mellow. Vengo con una colaboración con un gran productor de Colombia, que me hizo un arreglo musical, letra de un autor puertorriqueño del pueblo de San Lorenzo. Vengo con una colaboración con un gran cantante del género, de esta generación. Y yo creo que el urbano puede venir pronto también. Claro que sí. Yo estoy abierto a cualquier tipo de música. Siempre y cuando sea agradable, no chabacano, tampoco voy a estar hablando mal de las canciones, hay hasta cierto límite. Pero sí, el urbano puede venir, claro que sí. Y entiendo que a la gente le va a gustar, especialmente los que están subiendo, los que están en noveno grado, los que están en décimo, los que están en once, que dentro de diez años son los adultos de Puerto Rico y del mundo. Bueno, Manolo, ¿dónde te podemos conseguir en las redes sociales? Mira, en Instagram me pueden conseguir por Manolito Rodríguez Oficial, en la página de Instagram, que estamos ahí, estoy cogiendo el truco ahora. Le dan follow, ahí me escriben, interactúan conmigo. ¿Saben dónde se va a presentar la orquesta? Ah, pues ahí las presentaciones, que ahora en mes de junio tenemos varias cositas, aquí en Puerto Rico. En Facebook, pues tenemos la página de fanpage, Manolito Rodríguez, le dan like. Y pues 24-7 estamos para ustedes. Yo agradecido del público mayor que me sigue, porque siempre le tocamos a ustedes. El público joven también que me está siguiendo, que me está empezando a seguir, también lo vamos a trabajar. De verdad que estoy agradecido por todo eso. Yo de verdad que lo estoy haciendo con respeto. Y las palabras que se dijo aquí es sencillamente una realidad que hay que aceptar. Hay que evolucionar, hay que seguir hacia adelante. Y vuelvo y repito, si queremos que esto dure 50 años más, hay que experimentar con cosas nuevas. Y aquella persona que quizás no piensa igual que nosotros, yo solamente les recomiendo que busquen la música de Manolito Rodríguez. Claro, claro. Que vean lo que él es capaz de hacer verdaderamente. Y si usted vive aquí en Puerto Rico, que vaya a una de sus presentaciones, porque la orquesta de este servidor está sonando mejor que nunca. Tiene un personal de lujo. Ricardo Ponce, Eliud Sintrón, Reinaldo Burgo, Manolito, Tito Calderón, Padilla en la Conga, Reinaldo Burgo en el piano. Reinaldo Burgo, Javier Cure, las trompetas son Eduardo Comen, Gabriel Dupré, Rafael Lebrón. Ahí tenemos los dos mejores mundos, porque tenemos los veteranos, que son Eliud, Tito, Charlie, pero tenemos gente joven, como Omar, Poppy, las trompetas, y estamos haciendo los dos mundos. Y eso es lo que quería llegar, porque Manolito es un balance, entre el ayer y hoy es el puente al futuro. Así que verdaderamente, Manolito, te felicitamos, sabes que cuentas con nosotros para lo que sea, y estamos ansiosos ya de poder escuchar esas cositas que vienen por ahí. De verdad que sí. Que usted mantenga la sintonía siempre con la salsa de hoy, donde usted tiene la oportunidad de escuchar a los artistas, escuchar lo que ellos piensan, cómo ven el ambiente, y se entera de lo que están trabajando. Así que Manolo. Agradecido Ricardo. No, necesito para ustedes también, sigan apoyando la página de la salsa de hoy, que es la única página que está haciendo un trabajo bien chévere con la cuestión del programa que tienen con Zeta, más los videos que ellos ponen. Apóyenlo. Ricardo está haciendo una buena iniciativa, y eso le ha dado inicio a que otras páginas abran para la salsa. Así que, y él fue el fundador. Bueno, y no es que todas las que vengan, porque necesitamos un movimiento de mucha gente. Eso es lo que hay, esto es para estar unidos con mucho cariño y con mucho amor. Nada, se les quiere mucho. Y nada, el Manolito Rodríguez para rato. 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 Yo sé que ya no es mala, pero hay algo que me choca, y es que cuando cae la noche, me convierte en una loca. Yo no te dejé. Yo no te dejé. Yo no te dejé por mala, yo te dejé por loca. Yo no te dejé. Yo no te dejé por loca. Yo no te dejé por loca. Yo no te dejé por mala, yo te dejé por loca Tu papá me lo advirtió, que a ti te patina el poco El problema es tuyo, es en la noche No te dejé por loca, no, 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 no se va a morir Yo te dejé por loca, al menos que te consiga yo un psiquiatra Yo te dejé por loca, a ver que me dices, que remedio puede hacer Yo te dejé por loca, porque tu me gustas mucho Yo te dejé por loca, pero que corrientes en huracán, categoría C Yo te dejé por loca ¡Oye! ¡Ringalo mucho en la planta! Yo de aquí salgo corriendo Yo de aquí salgo corriendo Si no nos ponemos de acuerdo Yo de aquí salgo corriendo Y yo te digo caballero que yo no me arrepiento Yo de aquí salgo corriendo Peor que el marapón Yo de aquí salgo corriendo Corriendo casi va a tendrís tu mi amor Yo de aquí salgo corriendo ¡Arréncala, arréncala, arréncala que ya se acabó! Yo de aquí salgo corriendo Yo de aquí salgo corriendo Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo Espero que nuestra participación musical haya sido de su agrado Sigan apoyando esta noche familiar Esta tarde familiar Aquí en el 5K Para la Escuela Libre de Música de Caguas Antonio Paoli Se despide Manolito Rodríguez Buenas tardes, Dios me los bendiga Se le quiere mucho Y sigue el vacilón Y sigue el afilón Y mira como dice el coro ¡Arranca para allá, sí señor! ¡Arranca para allá! ¡Oye! ¡Arranca para allá, allá! Arranca para allá Arranca para allá, allá ¡Arranca, para acá! ¡Arranca, para acá! ¡Vaya! ¡Arranca, para acá! ¡Se acabó! ¡Se acabó tu rumba! ¡Se acabó el vacilo! ¡Yo de aquí salgo corriendo! ¡Yo no te deje por mala! ¡Yo te deje por loma! Buenas tardes, familia. Se les quiere mucho. Amén.